Buenas, buenas cabros, como están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincol Steve Aquí haciendo un PC económico para poder jugar World of Warships y otros juegos A todo esto, este video es totalmente auspiciado por World of Warships Y recordemos también que si ustedes son usuarios nuevos de este juego Ingresando el código Estaciones de Acción Pueden tener como regalo 250 doblones, 1 millón de créditos, 3 días premium y un barco Compaltown Bueno, ingresando solamente eso pueden tener muchas regalías Y bueno, aquí el video ya está comenzando ¿Qué es lo que vamos a hacer por aquí cabros? Aquí tenemos esta linda plaquita madre que ustedes pueden ver que ya es una placa AMD Sí, es una placa AM3 Vamos a intentar montar un PC con esta placa Esta es una placa que está arrumbada por ahí, la vi, era una A785GM-M7 versión 2.0 Y dice que soporta Phenom x2 Ya, eso es algo sumamente interesante ya que los procesadores Phenom x2 son muy buenos Ya, hay Phenom de dos núcleos, de tres, de cuatro, de seis núcleos Ya, estamos viendo el soporte de la placa Ya, que procesadores no aguantará esta linda placa que la verdad es que se ve bastante simple Pero puede que sea rendidora Ya, soportaba 8 GB de RAM Ya, aquí dice que soporta un Phenom que justamente yo tenía en mi cajón Y ese Phenom nos iría de maravilla Ya que el juego que queremos echar a andar en la placa En realidad nos pide mucho, pide bastante poco Un quad-core, dos GB de RAM Ya, y 512 de video Vamos a integrar nuestro Phenom 955 Que acabamos de seleccionar Que es un procesador de cuatro núcleos a 3.2 GHz Ahí lo tenemos instalado Le aplicamos nuestro lindo chelé de toro galvanizado Le ponemos este hermoso cooler de stock Vamos a ir viendo Y le enchufamos nuestro lindo conectorcito Que nunca falte También le vamos a agregar RAM Como en este caso es un armado ultra económico Solamente 4 GB de RAM Dos slots de 2 GB cada uno en DDR3 Y ahí tenemos nuestra placa ya puesta en un gabinete Que es totalmente reciclado Miren, ni siquiera tiene la parte de adelante Ya que en un envío esto lo mandaron Y lo mandaron muy mal Y se rompió el gabinete Pero bueno, la carcasa sirve Y bueno, también tirada su estilo Impone su estilo estando de esa forma Pero bueno, vamos a lo que vamos Enchufamos panel frontal ya Y aquí tenemos la reina de este video Tenemos esta linda GTX Que es una GTX 260 La que va a poder correr este juego Esta tarjeta de video es como de 286 MB Creo que era Y era de 448 bits Si no me equivoco Creo que me pude haber equivocado por ahí Ya, no me recuerdo muy bien los datos Pero esta era una de las joyas De esa época Ya ahí nuestro socio el 5 ahí estaba atornillando Lo que es esta linda plaquita que de verdad Que puta, es una bestia Es muy bonita Ya ahí la estamos atornillando Para ver como nos rinde con este juego Y también, para esto Tenemos un SSD de 120 GB En este caso un SSD Porque es mucho más rápido que un disco duro normal Y también Puta, es En lo que estamos hablando de costo Es bastante barato Sale bastante cuenta comprar Hoy en día Discos de estado sólido O incluso memorias M.2 Y también, para sostener todo esto Tenemos esta linda EVGA De 450 watts Ya, para que podamos ahí Tener nuestra linda tarjeta de video Bien, todo funcional Bien bonito Y bacán Ya, ahí está todo bien Lindo y armado Es un PC bastante simple Esta cosa no sale más de 100 dólares Es un PC muy simple Con piezas recicladas Con placas que son viejas Pero que uno puede pensar y decir Oye, esto es tan barato Que cualquiera lo puede adquirir Todos son piezas usadas Y uno se puede dar cuenta Que, puta Uno le puede dar una vida Al viejo hardware Y ahí está encendido Miren como está esa puta Que se ve Bonito A mí la verdad me gustó Yo no le tenía mucha fe Con el gabinete abierto Sin el acrílico utilizado Y todo roto que tenía esto Pero, pero sí Quedó muy, pero muy bien A mí me gustó mucho Cómo quedó Ese tono medio rojizo Así que, no Impecable Bueno, yo creo que Podríamos ir viendo ya Cómo nos rinde el juego Y aquí lo tenemos ya Bajado Así que, cabros Tenemos World of Warships Recuerden que hay un link Abajo en la descripción Donde están Todas las cosas Recuerden que tenemos El código Que es estaciones de acción Y tienen 250 doblones Un millón de créditos Tres días premium Y un barco Cumbertown ¿Ya? Miren Aquí hay un pequeño detalle Por la tarjeta de video Donde es una tarjeta Más o menos vieja El juego se ve algo pifiado Los colores se ven Medio rojizos De hecho, no carga Algunas texturas Pero eso es por algo Justamente de la tarjeta de video Ahí estamos mostrando Un pequeño gameplay Que hice en un video anterior Y el juego Anda de maravilla ¿Ya? El tema aquí fue La tarjeta de video Que simplemente No podía cargar Muy bien Las texturas Pero aún así El juego Rinde bien Es fluido Es Disfrutable Totalmente Y uno lo tiene que asimilar Como que está nadando En un lindo mar Con medio contaminado Y un mar Totalmente Rojo En realidad No molesta en nada Yo estuve jugando Un rato Y puta La verdad Igual se sintió bien Te da una experiencia Bastante viola Ya anda cercano A los 60 FPS Ahí podemos ver Que andaban los 50 FPS Y en realidad No se está esforzando tanto El hardware En realidad Está como 93 93% Bueno en realidad Si se está esforzando Pero bueno El socio Está apañando Y si Está apañando muy bien Miren los detalles De esos barcos Recuerden En este juego Ya tenemos Más de 300 barcos diferentes Ustedes lo pueden personalizar A su gusto Y puta De verdad Que 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 están bonitos Los barcos Ya Así que cabros Yo creo que Por ahí Estaríamos Con este videito Puta De verdad Los invito a todos A jugar Este lindo juego Que Que De verdad Es entretenido Y también Logra ser Adictivo Así que cabros Ahora si que si Yo creo que Esto sería el final De verdad Espero que les haya gustado Este video Y que Simplemente No lo hayan tomado Como una publicidad Más Así que cabros Un fuerte abrazo Para todos ustedes Cuídensela harto Y nos estaríamos viendo En el siguiente video Chao Cuéco